Nosotros motorizamos la importancia de la implementación y de la gestión de la libreta sanitaria estudiantil, que es obligatoria, que en realidad siempre lo que les explicamos a los estudiantes, que no es una obra social, que tampoco es una carrera. Salud estudiantil tiene que ver con un servicio público de salud complementario. Ahí hay servicios médicos, ginecología, psicología, trabajadores sociales, odontología, el servicio de oftalmología, fisioterapia, atención psicológica gratuita. Hay un montón de especialidades de laburantes profesionales de la salud que están de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. Ya con la libreta sanitaria ya directamente te atienden los profesionales compañeros de la salud. El convenio necesitario cuenta con cuatro sedes, el cual es accesible para todos los estudiantes de la universidad. Lo único que se necesita para registrarse es un certificado de alumno regular o si eres ingresante el certificado de registro de cuando te vas a inscribir. Tienes que llevar tu documento de identidad y una foto tamaño carnet para hacer lo que es el carnet del comedor. Cuesta 30 pesos lo que es cada comida y para acceder a lo que es la comida siempre hay que comprarlo con una semana de anticipación. Básicamente es un programa para la ayuda de permanencia dentro de alguna carrera universitaria que elijan los chiques. Son ayudas monetarias, ayuda de transporte y ayuda del comedor. El comedor lo brinda la Universidad Nacional de La Plata que es un monto monetario las que son de ayuda económica, la beca de transporte que es la bicicleta y la ayuda del comedor que es para que los chicos puedan comer tanto al mediodía como a la noche. Uno de los programas que llevamos a cabo se llama Recuperamos. Existe desde el 2011 en la Universidad y lo que hacemos es fomentar la separación de residuos en origen dentro de lo que son las facultades y dependencias de la Universidad Nacional de La Plata. Así que trabajamos en eso que cuesta que hay que conectar a varios actores para que todo este proceso llegue a una bolsa verde sacada separada a la calle para que la lleve un camión municipal o cooperativas de reciclaje que se llevan las bolsas. ¡Gracias!